Nice Intro Sostenemos Toda la banda Intro 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 Sostenemos Toda la banda Mi voz El Señor es mi luz Mi rey Sostenemos El que me hace vibrar El gozo Te venía mis pasos Te viste en sus brazos Verso 3 Verso 1 El Señor es mi luz Mi voz El Señor es mi luz Mi rey Verso 2 El que me hace vibrar El gozo El que me hace vibrar El que me guía mis pasos El que empiece sus brazos Verso 3 Baje la intensidad Repite 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 Instrumentar 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 La Hora Es El que es Y lo hago El que hago O A En El que El que hace vibrar El queVEN El que es El que r Significa El que es Texto Testativo 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 Foro Instrumental Salida final Intro Intro Intermudio 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 Ingenier Percioso Intermudio Intermudio Percioso Repite Repite Instrumental 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 Salida Final Final Sonido